Música De aquí pa' ya mi siempre me verán Bien pilas y pendiente el celular Un sábado de tazco a mi bienestar Un garro deportivo pa' galar Las fiestas antros a mi me gustan Cuando llego todos miran pa'ca Se incomodan a ver mi presencia Pues es coraje de mi diosa sin feria Ahorita no quiero ningún amor Prefiero estar solito y soltero Pero si quiero tal vez seamos seis o ocho Pues tengo mi lista llena de ocio Y ahorita toditos están bien callados Porque pensaban que iban a estar abajo Desde chico todos me hicieron al lado Lo único que quise ser es apreciado Mis padres un día voy a pagarles Porque ellos aguantaron todos mis corajes Comprarles un rancho y una casa grande Solo quiero ver felices a mis padres Y así nomás con su poquita Y invítelos Y como no compame Ya saben que show papá Habrá un chingo de feria pa' gastar Pa' mi dinero es dinero ya Cinco fotos, cinco, seis, la bala Con su poquita verde pa' que quiera calar Me llegan llamadas, trae llamadas Sus clientes andan pidiendo más En ese ambiente nunca hay que confiar Hay bastantes ratas que te quieran tomar Trenan armas a escuchar mi rola Este corrido es pa' mi nomás Y nombre clave ustedes no sabrán Si en verdad vives la vida Nunca darás tu identidad Y ahorita toditos están bien callados Porque pensaban que iban a estar bien abajo Desde chico todos me hicieron al lado Lo único que quise ser es apreciado Mis padres son diabos pagables Porque ellos aguantaron todos mis corajes Comprarles un rancho y una casa grande Prometo que yo haré feliz a mis padres Comprarles un rancho y una casa grande Por favor, si te parezca y una casa grande Por favor, si tejes de estar bien Currus y una casa grande Desafro y una casa grande Conunusparles un rancho y una casa grande ¡Adiós! Gracias por ver el video